Lola Y cuando tengas un problema Busca refugio en las zonas No te servirá, nena Solo para un par de cosas Así que servirá Para quitarte las fuerzas Los talegos y la agilidad Y hace falta ser Desmantadamente Y usa para pensar Que los problemas se acaban A veces de escapar Y hace falta Te regalas Para hacer toda la vida Escapando Y falta en cada la verdad 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 Evasión incontrolada Para desartificial La mierda que te ha subido No te deja ni pensar Dame excepción al final Por un estado mental Lo deseado con tu cuerpo Que se empezará a quejar Y ahora estás muy mareada Y ahora quieres vomitar Es tu cuerpo que te avisa De que no has tratado mal No me ricas con el muerto De que sabes que entorará Y cosas que tú sabes Nunca fue la torea Y tan difícil es Darse cuenta De que así nos quiere entender Hasta el culo Pasando de todo Y sin parar de beber 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 Imagínate que fuera súper trono Que tuvieras miedo De ver cómo se rompe la menciana Pa' sopear Y alguien contendiera Así con el remedio, el que va a dar la cita, la que no quedará es un arma Contra menos estudiante, el que dispara a la campanita, los pobres, si no miden más Además, si yo no fuera poco, están habitando, ya están dispuestos a pagar Así que queda tus bolsillos, queda el partido, mientras le diga su ración No nos van a molestar, la delincuenta callejera, nos viene que te gana Tener a su comentar, no entiende a policiales, que pasa, no por más no nos quitamos Te pedo a esa gente, que nos da por ya liar, que nos da por ya liar Que nos da por ya liar, que nos da por ya liar Y ahora mi cabeza la pregunta suena sin parar Y ahora mi cabeza la pregunta suena sin parar Y ahora mi cabeza la pregunta suena sin parar Y ahora mi cabeza la pregunta ¿Quién no es una a quién? 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 ¡Hola!